Nos encantaría poder darse estabilidad hasta el 2020, nos encantaría, porque querría decir que estamos caminando en dar una solución política, en escuchar a la gente y vehicular lo que la ciudadanía de Cataluña hace muchos años que pide. Nos encantaría. ¿Por qué? Porque nosotros apoyamos que Rajoy se vaya con la oportunidad de que pueda ser mejor. Si va a ser igual que Rajoy, a Rajoy ya no lo apoyamos, entonces ¿para qué apoyar a Pedro Sánchez? Y esa solución es un referente, por decirlo claramente. Es que la solución ha de ser respetar la voluntad de la ciudadanía.